lo habéis escuchado bueno pues ese estornudo que hace este vehículo estando completamente frío se aparcó aquí esta mañana son sobre las 6 de la tarde ahora mismo y lo aparcamos aquí sobre las 7 y media no debería hacerlo este estornudo eso que quiere decir que hay presión en el circuito de refrigeración esa presión de dónde viene de la compresión de los cilindros a través de la junta de la culata está pasando la compresión de los cilindros al circuito de refrigeración por eso vamos a sacar esta culata vamos hoy por fin vamos a hacer una culata vamos a desmontar y reparar esta culata de este citroen c2 en este caso 1.400 gasolina un k fv kilos en francia valencia así que vamos a ver ah 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 aquí tenemos nuestra bobina encendido ah acá vamos aquí ah acá vamos aquí ah y sacamos toda nuestra caja del filtro al aire el cableado lo vamos poniendo para este lado Desenchufamos nuestra sonda lambda o sensor de oxígeno y por aquí tenemos nuestra otra sonda lambda, nuestro sensor de temperatura y nos queda por aquí abajo dos cositas, una es el captador de régimen o el sensor de cigüeñal que lleva esta traba metálica, la desmontamos y el enchufe es exactamente igual a este, quitamos de aquí y el del bulbo de presión de aceite, que de momento no nos estorba y el cableado nos permite con cuidadito pasarlo para acá, luego decidimos cuando vayamos a desmontar esta parte si desmontamos con la brida salida de la culata pegada o quitamos la brida y la dejamos ahí, esto que no se nos pierda, ahora vamos a trabajar en la admisión, ya tenemos desconectado el cableado de admisión porque ya hemos desconectado el cuerpo mariposo, nos quedan los inyectores y la línea de combustible la línea de combustible es esta de aquí, pues pinchamos, ojo que debe tener algo de presión y ahí está, y la ponemos por aquí que no nos estorbe tampoco, ahora hay que sacar estos soportes, esta chapa soporte de aquí y desenchufar un cableado que está ahí adentro, que voy a ver si puedo hacer un detalle del cableado que tenemos que desenchufar, bien tenemos aquí nuestro motor y el cableado que hay que desenchufar es aquel que está allí, es decir hay que meter la mano por aquí atrás, levantar esta pestaña y desenchufado, este es el cableado de los inyectores. Número 2, por aquí tenemos esta tubería que se ve aquí, que si la seguimos es la tubería de vacío, es decir, esta tubería viene a la unidad servo o al hidrova y le transmite vacío a esto. Todo esto es plástico, como siempre suelo decir, y es bastante frágil a partirse, esto es apretar este gris y el otro que va aquí detrás, empujar hacia adentro y luego desmontarlo. Vamos a ver si lo podemos grabar. A ver, empujamos hacia adentro un poco, hacemos presión en las dos y tiramos, salió fácil. Entonces, cuando nosotros apretamos estos dos, se expande y deja de tocar de estas pestañitas que están aquí. ¿Por qué lo saco de aquí? Porque es mucho más fácil que meter la mano en este lado de aquí atrás, que es donde va el otro racor, que no me cabe la mano por ningún lado. Entonces nos lo traemos desde allá. Seguimos. Vamos a desmontar el soporte que nos une el colector aquí a la culata, para intentar sacar el colector y dejamos la rampa de inyección allí puesta. Entonces vamos a sacar este soporte de aquí. Tenemos este soporte con sus tres tornillos. Ahora, con un dadito diez, podemos remover los tornillos del colector de admisión que van por aquí detrás. Una tuerca. Dos tuercas. Tenemos que remover esto de aquí, que va en este sentido así. Entonces, nos ponemos cómodos y metemos la herramienta por aquí detrás. Y la tenemos aquí. Pero como es una chapa que es a noventa grados, debemos desmontar de aquí, para que la chapa no nos impida sacar el colector. Esta chapita. Y todas estas tuerquitas. Aquí. Bien. Ahora nos quedan los inferiores. De la misma manera que lleva uno en la parte de arriba, lleva otro en la parte de abajo. Posicionamos la herramienta. Tenemos otra. Y me queda otra aquí. Y la tenemos aquí. ¿Dónde las estoy poniendo? Aquí. Entonces, verificamos que esté todo suelto, que no haya nada que nos esté molestando. Hay algo que no me lo deja terminar de salir. Entonces, vamos a remover la rampa de inyección. Vamos a ponerle un poquito de afloja todo en las tóricas de los inyectores, para que nos facilite el trabajo y no maltratarlo. No olvides suscribirte al canal, si te gustan esta clase de videos. Entonces, sacamos un tornillo. Y sacamos los dos tornillos de la rampa de inyección. Y ahora tenemos la rampa. Que está cogido el arnés al colector. Vamos a sacar el enchufe este de aquí. Ok. Y sacamos nuestra rampa. Este enchufe, que acabo de partir el clip. Nos coge la rampa. Tiene gasolina. Y ahora... Ya tenemos... Esta parte de aquí, pega de la parte de atrás. Entonces no me va a sacarlo. Para montar, ¿lo que hacemos? Abrimos esta abrazadera de aquí. Removemos este de aquí. Cuando se ponen en ese o se ponen, ahí está. Y cuando lo instalemos, lo instalemos así. Y luego ponemos esto, que es mucho más fácil. La parte de la refrigeración. Vamos a tener que sacarlos todos. Para poder sacar la tapa esta. Y aquí es donde tenemos la purga del circuito de refrigeración. Y aquí nos vamos a ayudar un poco de herramienta eléctrica para utilizar. Ese pequeñito coge esta tubería a la abrida. Algunos nos quedan, ya lo veo. Algunos nos quedan, ya lo veo. Con la tornillería, todos son iguales. Uno que se nos cayó. Y mientras va escurriendo y va cayendo por ahí, tranquilito, vamos a sacar, que es con el mismo... Son los mismos tornillos 10. Vamos a sacar el deflector del escape. Tenemos cuatro tornillos por aquí. Y esto, con paciencia, que sí sale. Bien, aquí tenemos varias opciones. Podemos ir por debajo y sacar los cuatro tornillos del catalizador y sacarlo con el colector. O podemos soltar los tornillos del colector, desplazarlo hacia acá y tenemos acceso a la culata. Lo último que vamos a soltar, o lo último que yo voy a soltar, es la distribución. Seguimos. Vamos a ayudar un poquito. Aquí hay un espárrago partido. En algunos casos se viene la tuerca, y en otros casos no se extrañen que se venga el espárrago. No pasa nada. Por ejemplo, aquí se vino el espárrago. No pasa nada. Importante, la arandela esta, no perderla. Bien, la mayoría de los espárragos traen aquí una cabeza hexagonal, bien sea por dentro o por fuera, de manera tal que nosotros podamos extraer el espárrago. No es el caso de este motor. Aunque estemos desmontando, pues siempre hay que tener un poquito de, más o menos, orden. Bueno, confirmamos que lo tenemos suelto. Solo falta sacarlo del soporte que va abajo para poderlo desplazar hacia atrás. O nos metemos por abajo, como dije antes, y soltamos este tornillo aquí, otro que va aquí, otro que va aquí, y otro que va aquí. Y soltamos los cuatro. Y vamos a aprovechar que tenemos el lado diez aquí, y vamos a soltar la tapa. Estos tornillos que sujetan la tapa son distintos al resto. Llevan esto precisamente para no maltratar la tapa. El tornillo se aloja aquí, y así no maltrata la tapa. Bien. Bueno, aquí podemos ver la grandiosa nata, que quiere decir que hay ya presencia de refrigerante en el circuito de lubricación. En algunos casos, algunos motores, vemos que en el tapón de llenado, en esto, se ve algo de nata, sobre todo en los 1600 de bulbagging. No quiere decir que la culata esté defectuosa, es por condensación. Bien, pues aquí tenemos desmontada ya la tapa de la culata, el protector del colector de escape, admisión, inyectores, la parte de refrigeración. Y aquí tenemos nuestro tren de válvulas. En este caso, de este lado las válvulas de escape, del lado ya las válvulas de admisión. Debajo de este eje, tenemos el eje de leva, que cuando gira, hace presión sobre esto que está aquí, que le llaman caballitos o balancines. Este a su vez trabaja de esta manera, acciona la válvula, que permite la entrada de la mezcla de aire y combustible, o en el caso de las de escape, pues abra para que salgan los gases de escape. Para este motor en particular, lo que yo voy a hacer es, saco la polea del árbol de leva, la he hecho para allá, me da lo mismo que esté a punto o que no esté a punto, prácticamente me lo sé de memoria, así que seguimos con esto. Bien, vamos a sacar como un 16. No le va a pasar nada ni a la leva, ni a la correa, ni al piñón. Bueno, y ya tenemos liberada por aquí la culata. Bueno, uno de los mayores quebraderos de cabeza que podemos tener aquí es que se nos parta la cabeza del tornillo. Por eso es importante usar la herramienta adecuada. Así que, vamos a ir. Sí, apretado está. Sin duda alguna. Nada de meterle pistola de impacto a esto, ¿eh? ¿Por qué no debemos meter pistola de impacto a esto? Porque nosotros como técnicos tenemos que tener un breve tacto para saber si hay algún tornillo flojo, si hay alguna rosca que esté estropeada, ver si la culata se ha movido, si estaba floja. Una vez que ya los tornillos les hemos dado un par de vueltas, sí nos podemos ayudar de herramienta eléctrica o neumática para terminar de desmontarla. Además, recordemos que aquí se está ejerciendo una presión sobre el tren de válvula. Entonces, una vez que los aflojamos, sí es importante irlos aflojando progresivamente. Quedámoslo por aquí. Porque es raro que pase, pero puede pasar que se parte el eje de los balancinos. Es raro, pero puede pasar. Como nunca va a faltar alguien que me diga, eso lo estaba flojando un móvil. Eso no se hace así. Todos los comentarios son bienvenidos. Tornillos de culata desmontados. Hay que tener cuidado, en este caso no, pero en la mayoría de los casos llevamos unas arandelas aquí. Nuestros tornillos de culata. Tenemos aquí un tren de válvula. Entonces, si vas a desarmar este motor y nunca has desarmado uno, yo te recomiendo que marques todo. Por ejemplo, le haces una marca aquí y le haces una foto. Y ya tú sabes, cuando lo desmonte, porque después que laves todo esto, al igual no te acuerdas. Ya tú sabes que esta va aquí. O le pones, por ejemplo, en casi todos los franceses, el cilindro 1 es este. Entonces le pone 1, X. Cilindro número 1, escape. Foto y ya desmonta tranquilamente, porque después que todo esto esté limpito, lavado y todo, vienen los problemas. No se asusten que esto ahora se va a girar todo y se va a dar vueltas. Ah, pues no. Pues bueno, este es nuestro llamado tren de válvulas o tren de balancines. Bueno, así va quedando esto. Esto lo que hemos hecho es echarlo para acá un poco. Estamos aquí así, hemos echado para acá, porque el eje de leva sobresale. Y este es el aspecto que nos va quedando el desmontaje. Bueno, tenemos aquí ya nuestra culata. Echamos la abrida un poco para acá. Está floja, estaba. Bien, lo que vamos a intentar hacer, como el colector está pegado, es levantarla un poco y echarla hacia allá. Una culata que relativamente no pesa. Ya tenemos la mesa preparada para poder llevarnosla de aquí. Vamos a ir a. tenemos la culata desmontada vamos a hacer un detalle de que tenemos aquí bien no he hecho nada sino desmontar la culata y aquí ya podemos ver que es uno de los males de estos motores que la junta se pudre y mezcla aceite con agua que es lo que venía ocurriendo aquí en principio el pase de compresión puede ser por aquí o me parece más que fue por aquí por este lado bueno vamos a levantar ahora la junta de la culata a ver cómo está este señor bloque está toda completamente bien la puedo sacar en prácticamente en dos partes la junta aquí tenemos un posible problema porque la pared aquí está bastante finita no era sucio es sucio es sucio estos son los famosos tapas fugas esto es lo que hacen los famosos tapas fugas o refrigerante de mala calidad pero un momento vamos a buscar aquí bueno vamos a acondicionar todo esto ya veréis cómo vamos a limpiar todo esto bueno le dimos la vuelta a la culata hay que ver cómo va a quedar esto después de que le hagan el plano tiene un par de agujeros por ahí más o menos importante tupido completamente hay que ver cómo está esto después de hacerle el plano sacamos aquí vamos a desmontar el árbol de leo culata siempre sobre madera bueno sacamos este tor de aquí para sacar esta cuña o chaveta de aquí y poder desmontar el árbol de leo ¿lo ven? el retén del árbol de leo porque aquí va el piñón entonces no me lo deja salir ¿qué hacemos? cogemos un martillo martillo de goma bueno ya está nuevo y ahora tenemos sacamos con cuidadito para no rayarla que no se maltrate vamos poniendo el dedito grosero por aquí lo vamos levantando un poquito vamos por aquí y ahí tenemos nuestro árbol de leo desmontado con nuestra culata una 13 para sacar esto de aquí y esto de aquí estos dos soportes vamos a quitarlo para que no le estorben a los amigos del torno quitamos un soporte y quitamos otro soporte se puede ir así directamente a la rectificadora o al torno yo me gusta lavar mis piezas y marcarlas no me gusta mandar todo sucio a la rectificadora y creo que es algo que en realidad la gente lo agradece además importante hay que medir la superficie del bloque porque puede que el bloque esté torcido así que hay que dejar todo pepita por cierto si te gusta en esta clase de vídeo no olvides suscribirte al canal pero Fran estás haciendo todo al revés sacaste la culata después drenaste el agua luego levantaste el coche ahora sacas la rueda sí porque tenía mucha prisa en desmontar la culata para que se la llevara el deber ser es levantar el coche luego drenar el refrigerante a partir de ahí soltar la distribución y irnos por arriba da igual estamos desmontando a la hora de armar ya iremos como de costumbre en mis vídeos todo meticuloso todo relajado tranquilito y con buena letra bien tenemos culata desmontada toda la parte de arriba sistema de refrigeración drenado ahora vamos a terminar de soltar lo que es la distribución para verificar todos los componentes y limpiamos la superficie del bloque es importante cuando comencemos a desmontar terminar de desmontar hasta el último tornillo para poder lavar todo y revisar todo porque si hay algún componente defectuoso que no hemos desmontado o algo que no nos convence mucho que queremos sustituir y no lo desmontamos esperamos a que vengan todos los recambios nuevos viene la culata del torno y cuando comenzamos a montar vienen los problemas ay que esto también estaba mal ay es que esto no lo había sacado entonces una vez que desmontemos algo sea una caja de cambio una distribución o unos frenos lo que sea que estemos desmontando desmontar hasta el último tornillo que nos va a hacer falta desmontar para la reparación completa de esta manera podemos evaluar todos los recambios todas las piezas acondicionar todo ganamos tiempo y tenemos todo preparado para cuando vengan los recambios nuevos seguimos por cierto no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún tutorial como este y ya sé que hay un sacagrapas para esto pero es que alguien se lo preste a alguien uno de los técnicos de aquí y no sé dónde me lo puso y no lo encuentro en cualquier caso si alguien quiere regalarme un sacagrapas bienvenido y detrás de este por este lado va otro que obvio que también hay que aflojar y luego tenemos un tornillo 10 que es el que nos permite es decir aflojamos este de aquí aflojamos este de aquí y ahora este que está aquí lo vamos girando va desplazando estas dos piezas y el alternador se va moviendo hacia un lado y hacia el otro bueno también como vamos a poner la correa nueva podemos sencillamente soltar estos tres tornillos del damper el cegu damper este y fuera pero vamos a hacer las cosas bien hechitas porque esto es un tutorial entonces recogemos esto de aquí y ahí tenemos la correa fuera que va nueva vamos a sacar ahora la polea del cigüeñal para sacar la tapa de la distribución no es necesario pero ya sabes que yo soy fan de marcar todo me gusta marcar todo no sabemos si esto lleva un balanceo de fábrica pues para que no pierda ese balanceo pero ya digo yo que no tres tornillos y polea afuera porque no lo he querido soltar porque el travesaño que va en la parte de arriba que sujeta el motor lo tengo ocupado con otro coche entonces vamos a tener que utilizar el plan B bueno lo que hacemos es que con los coches que se van dando de baja nos quedamos con estos gatos que siempre como dicen nos saca la pata del barro tenemos el motor apoyado aquí y ahora nos venimos a la parte de arriba y lo que vamos a hacer es soltar las patas de motor para que nos permita terminar de sacar todo lo que es la distribución nuestro soporte de motor fuerte ahora con el gato podemos subir o bajar el motor a nuestra conveniencia para poder soltar el resto de la distribución lo siguiente sacar esta pieza de aluminio aquí para ello que vamos a hacer pues subir un poco el gato para tener acceso a este tornillo que está aquí detrás con un Tor 60 y el racho de 3 octavos en este caso porque es el que entra aquí más cómodo lleva 3 nos falta otro que va por abajo que ahora bajaremos el motor y así terminamos de sacar la tapa de arriba perdón la tapa de abajo la tapa plástica de abajo la distribución la cubierta de la distribución y este soporte de motor así que motor abajo ahora esto tiene unas guías aquí 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 y aquí y ya tenemos fuera ¿qué nos va quedando? pues sacar esto de aquí bueno estamos en la parte de abajo y que nos encontramos que la bomba del agua ya viene resumiendo líquido refrigerante la pérdida de líquido refrigerante más el estado de la correa que ahora haremos un detalle pues definitivamente la obsolescencia programada cumple con su normativa ¿no? bueno quitamos la correa me da igual en el punto que esté porque luego la pondremos a punto correa afuera y ahora gracias al colega Juan Carlos que me regaló esta maravilla pues vamos a sacar el tensor y la bomba del agua esta bomba del agua tiene una particularidad que es que uno de los tornillos es como una especie de espárrago que a su vez sirve de sujeción para la tapa de arriba es este y así esto nos dará también más campo de visión para la parte de abajo fuera tensor vamos a dejar la tuerca aquí de momento que es este de aquí importante ahora que vamos a sacar la bomba poner algún recipiente debajo y estos son los dos tornillos de la bomba del agua y el tensor fregona y a limpiar cositas que nos van quedando por aquí pues lo que es la abrida del agua la caja de salida del agua que la vamos a quitar también y ya con esto habríamos casi casi terminado de hacer todos los desmontajes necesarios solo faltaría desmontar las guías de la culata y acondicionar la culata limpiar todo esto así que vamos a sacar la caja de salida del agua bueno para sacar esto tenemos varias maneras la primera es sacar la manguera del rededor de aquí la otra es sacar la tapa del termostato y por la parte de abajo ya os lo digo vamos a liberar esta parte primera como yo no me voy a estar complicando lo que hacemos es que quitamos la abrazadera de la manguera es esta de aquí ¿saben la historia de estas abrazaderas? ¿no saben la historia de estas abrazaderas? pues dicen dicen que esto es un mito no nada que ver con temas de religión pero dicen que cuando Dios creó el mundo y tal el diablo quería crear algo y entonces le dijo Dios al diablo venga pues te voy a dejar que crees una cosa pero una nada más y creó este tipo de abrazaderas en realidad este tipo de abrazaderas es porque a la hora del ensamblaje del vehículo es muchísimo más rápido llegar con un alicate y hacer clac que estar atornillando las abrazaderas estas de toda la vez muy bien y aquí tenemos dos posibilidades también podemos soltar la abrazadera de aquí o podemos sacar este click de aquí yo prefiero sacar el click sacamos el click ya se ve que esto aquí alguien le mandó un mural o pegamento o alguna movida rara está pegado perfecto esto lleva aquí una junta tórica que es esta y esta caja del agua va nueva cuando hagan este tipo de reparación si pueden conseguir esta caja de agua metálica mejor porque por aquí va agua y por aquí va aceite pues nos llevamos esto bien pues tenemos todo lo que es refrigeración suelto vamos a sacar las guías de la culata que para ello tenemos un truquito has visto el vídeo de tips y trucos de mecánica te lo dejo en la parte alta de la pantalla trucos muy interesantes que no aparecen en los libros mira los aditivos tapa fuga y aquí no se puede rascar mucho porque se pueden podemos afectar de sellos en las camisas así que aquí armarnos de paciencia y sacarle lo más que podamos de esta porquería de aquí esto es una mezcla entre óxido y aditivos tapa fugos que le van mandando en esto es lo que se convierte un aditivo tapa fugos para el circuito de refrigeración pues dice pero por qué tan caro hace la junta de la culata si eso es quitar y poner claro porque esta parte no aparece ¿qué os digo yo cuál es mi pelea siempre con el formador de junta con el neural con la silicona pues ahí tienen en el circuito de refrigeración un pedazo de silicona bueno todo esto hay que limpiarlo lo mejor posible todas las galerías de refrigeración todo raspar toda la porquería esa que tenga si lo queremos hacer bien hecho si no pues sencillamente esperamos a que venga la culata del torno y la ponemos ya y montamos y armamos y a correr me dijeron una frase el otro día que me encantó me dijeron no es lo mismo ser famoso que ser un profesional competir cada día contigo mismo para ser mejor no competir con nadie sino contigo mismo para cada día ser mejor bueno nos voy a marear aquí con esto esto hay que sacar toda esta porquería y limpiarlo todo y nos vemos acondicionando el plano del bloque bien y a esto ¿qué le vamos a pasar? vamos a pasar un disco de circonio muy despacito porque esto es aluminio sin afincarlo ya en otros vídeos me han visto trabajar con este disco este disco es un disco completamente flexible es un disco completamente flexible no es acero y está hecho precisamente para trabajar el aluminio lubricamos lubricamos un poquito vamos allá suficiente sin afincar el disco y ahora con una esponja un scotch bright y lubricante es como nosotros vamos a terminar de limpiar hay quien se pone y le mete lija al bloque señores eso es un error todos los restos de lija se van hacia los aros aquí aunque se vaya material hacia la parte de los cilindros no es un material de desbaste que puede ocasionar daños en las paredes del cilindro tiene que venir luego el torno a medir el plano del bloque ver si no hay alguna camisa que se haya levantado esté más alta que otra y que nos pueda dar problemas luego de sellado cuando montemos la culata y ahora como por arte de magia bien así podemos esperar a que vengan a medir este bloque para nada nos vamos a poner ahora a limpiar las roscas de los tornillos y a pegarnos en ese trabajo si resulta que el bloque no sirve yo a ojo el que me diga no, eso se ve bien no, eso se ve mal por lo menos no está caliado no tiene superficies irregulares pareciera se ve bastante bien pero hasta no comprobarlo con un instrumento con la regla y ver las holguras que tiene o las tolerancias nanaina así que por aquí hasta aquí lo dejamos tapadito todo es montado tenemos todo este perolero arriba de la mesa entonces ahora hay que ponernos dedicar el tiempo a lavar y a condicionar todas las piezas para evaluar cada una de ellas y poder contemplar que recambios nos van a hacer falta así que vamos a lavar todo esto volvemos con esto organizado y limpio vamos allá tenemos todo el desmontaje aquí sobre la mesa completo en el mismo orden que fuimos desmontando para no tener problemas al armar hemos lavado toda y cada una de las piezas es extremadamente importante lavar todo porque es el momento donde nosotros podemos verificar si hay algún problema con algún componente con alguna pieza entonces tenemos todo lavado y todo organizado culata tren de válvulas árbol de leva tapa de válvulas las tapas de la distribución bobina inyectores la tapa de la batería los soportes de motor todas las tapitas que quitamos colector de emisión toda la tornillería que es organizada el colector de escape y aquí que tenemos correa de distribución vamos a ver ¿ves como está cuarteada la correa? vamos a mirar ahora la bomba del agua bomba del agua ¿la ves? esta bomba ya estaba perdiendo agua fuera la bomba del agua lo más interesante de todo la junta de la culata podrida se descompone el material en el siguiente vídeo armamos la culata eso sí despacito no como ahora que hemos ido corriendo despacito explicando todo al detalle los pares de apriete aquellos trucos que nos salen en los libros cómo arreglar las válvulas en fin todo lo que quieres saber sobre el montaje de una culata en un motor en este caso el que nos tocó el KFU 1400 del grupo PSA Citroën Peugeot así que menos TikTok y más tac tac nos vemos en el siguiente vídeo no olvides suscribirte al canal ¡Gracias! ¡Gracias!